Este, donde rafaguearon precisamente la presidencia municipal de Ciudad Valles, eso pasó el sábado, el domingo, el sábado. Y este, y posteriormente hubo un evento más adelante donde los rurales verdaderamente atacan y esperan a este tipo de delincuentes y por ahí se enfrentaron y hubo bajas de parte de las delincuencias organizadas. Este, atacan con granadas la presidencia municipal y bueno, los hechos ya los conocen ustedes. ¿Han solicitado ustedes apoyo de las Fuerzas Federales? Se lo pregunto porque parece ser que se retiran ya de San Luis, lo que se refiere a las Fuerzas Federales, ¿no? No hubo por ahí, este, vi la nota donde verdaderamente lo ponen de manera drástica donde se retiran las Fuerzas Federales, no. Simple y sencillamente piden un apoyo por ahí, me parece que para Ciudad Juárez. Y este, pero indiscutiblemente sin descuidar, por supuesto, a la Plaza de San Luis. Creo que, no sé si en esta semana, parece que en la semana regresa ya la, 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 el personal que se fue por ahí para la Ciudad Juárez. ¿Municipios que le hayan solicitado el apoyo al gobierno en materia de seguridad del secretario? Normalmente estamos, estamos, este, al pendiente con ellos y, este, siempre, siempre se atienden. Estaba por ahí Salinas y, 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 y las comunidades que en días, que en días pasados por ahí salieron, el Salitral y algún otro, pero siempre se está al pendiente con los, los municipios que ustedes solicitan. Ok.